Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión les quería mostrar que me encontré a la serpiente A la serpiente blanca que nos han dado siguiendo a lo largo del juego Y bueno, pues quería mostrarles esta parte Anduve, andado explorando, andado viendo a ver qué onda por aquí Bueno, pues me encontré con este ídolo Que es este, el de la cueva del valle sumergido Y pasando por aquí adelante, este, que de repente vaya sorpresa que me llevo Que al avanzar aquí, la serpiente se encuentra aquí abajo Ahí está abajo la serpiente Y bueno, pues la vamos a Está, está comiendo creo ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Vamos a darle callo a la serpiente Por aquí Y ahí nos sale el punto, ahí vamos Vaya que si es impresionante matar a esta serpiente Gané un trofeo, serpiente gigante Aparte me dieron el corazón con forma de kaki de la serpiente gigante La serpiente gigante se considera un dios de estas tierras Y se cree que el corazón es el hogar del espíritu Aunque su forma se parece a la de un kaki Lo cierto es que esta es la vísera roja de un dios Lo más probable es que comérsela sea malo para la salud Bueno, pues ahí lo tienen amigos Ya habíamos obtenido el corazón, las vísceras de la serpiente Pero las secas Y bueno, ahorita ya obtuvimos las vísceras de serpiente frescas Al matar a esta enorme serpiente Wow Estuvo muy muy padre con la Como la matas a la pobre Y te quedas empaturrado en sangre Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video Ya saben, si les gusta este tipo de contenido Dejen su like, suscríbanse y su comentario Gracias por todo y hasta luego